El stand es una estrategia de reducción de daños para personas usuarias de sustancias psicoactivas bajo una perspectiva de derecho a la salud. El consumo en México no es un delito, sin embargo no hay información suficiente para tomar decisiones informadas dependiendo de tus consumos. Lo que buscamos aquí es proveer información basada en evidencia científica y sin tintes morales sobre las sustancias para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Recibimos a la gente con un área de información sobre sustancias psicoactivas que es como un primer gancho para empezar a hablar de un tema que no es fácil hablar que se necesitan abrir como espacios de confianza y que en los festivales puede suceder. Tenemos el área de análisis de sustancias que consiste de la realización de un cuestionario muy breve y anónimo sobre algunas cosas de patrones de consumo de la gente, de las combinaciones que se utilizan y ofrecemos el servicio de análisis de sustancias. Lo que hacemos es un análisis químico a las drogas para saber cuál es su contenido y con base en el resultado damos estrategias de reducción de daños como qué obtuviste, cómo se usa, cuál es la dosis, ¿no? porque el mercado es un mercado negro en donde no hay algún control de calidad entonces te pueden vender cualquier cosa. Lo que queremos demostrar es que este es un servicio de salud y que el usar sustancias no quiere decir que te descuidas de la salud. Las drogas de modo recreativo pueden ser peligrosas, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta y en general para que sea una mejor experiencia para todos en situaciones como este festival pues creo que es muy importante que la gente tenga acceso a la información. Justo necesitamos espacios en los que hayan formas responsables de relacionarnos entre las personas y con las sustancias con las que usamos. Lo importante es que las productoras se acerquen con las ganas de cuidar a las personas asistentes porque las personas lo piden, porque la fiesta cambia muchísimo cuando la gente sabe qué es lo que está usando para las personas asistentes es gratuito y confidencial entonces pues esto también ayuda a que las personas se acerquen y pues quieran analizar las sustancias. Nos promueve una conciencia como personas que vamos a un festival de responsabilizarnos de nuestro entorno y de nuestras acciones y al mismo tiempo pues es una alternativa a campañas de educación que no se están haciendo adecuadamente y a formas de relacionarse sin criminalizar a quienes utilizan drogas sino abriendo un espacio de comunicación, de confianza y de interacción en el que puedes compartir dudas, en el que puedes compartir conocimiento que has ido adquiriendo y formas de autocuidado. Sonido de ingenio deenschadero Actúiam acerquenos Para hacer pruebas Actúiam acerquenos Actúiam acerquenos Actu использuarnos Y la deliver Actuía acerquenos Actúiam acerquenos Vargas Capil No Teonte Actu geld No Si En